¿Y a dónde te va a ir? Vecinos y comerciantes de la colonia Santa Fe en el municipio de Zapopan reclaman que durante cada lluvia el agua y lodo en las calles alcanzan niveles de hasta un metro en las casas, por lo que han tenido que colocar algunos bordes en las puertas para evitar que esto suceda. Esto es cada año, el agua subió hasta ahí, hasta adentro, hasta adentro, cada año es lo mismo, cada año, cada año. Y más ahora que hicieron su aumentada obra fue peor. Ya cuando llegué hoy al trabajo pues aquí estaba, había agua, se mojó material, había lodo y pues esto pasa cada lluvia. Pues todo muy lleno de lodo encontramos. Aquí adentro atoró la puerta de lodo y en la bodega sí se metió como un metro más o menos el lodo. Prácticamente se empezó a inundar todo, de por sí en el canal siempre se llena hasta el tope y de este lado empezó a correr así igual como zanja, así bastante agua. La noche de este miércoles, el desbordamiento del canal de Patria provocó que más de 60 vehículos terminaran afectados por las corrientes y todavía la mañana de este jueves seguían los trabajos para el desasolve. El sistema acuífero de regulación e infiltración CIARI en el cruce de Patria y Vallarta en Zapopan fue construido durante 2019 con la intención de evitar nuevas inundaciones por el desbordamiento de este canal de Patria, el cual tuvo una inversión total de 75 millones de pesos. Carla Jiménez, Meganoticias.